Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo canal haciendo la introducción de este pequeño canal que me he creado que es solamente o únicamente subiré FIFA Ultimate Team, si me lo pedís subiré Pro Clubs o también modo carrera y sobre todo lo que se basará, el canal será Ultimate y las reviews, haré reviews, haré Squat Builder, haré duelos, haré diferentes series que os podrán gustar que os gustarán, ya lo veréis, también lo que quería deciros es que intentaré subir la máxima calidad posible hacerlo lo más currado posible, que os guste, que os llegue visualmente la información y que podáis sacar una opinión vosotros mismos de los jugadores que pruebe de los equipos para vosotros, para que os haga interés o no y sobre todo ayudar a la gente que si quiere un jugador y no sabe opinión, ahí tendrá ese jugador y la opinión, mi opinión no quiere decir que mi opinión sea la correcta, es mi opinión y ya está, si vosotros os va mal un jugador y a mi me va bien por ejemplo, no es que vosotros seáis más malos ni nada, solamente que son estilos de juego diferentes no solamente jugaré con la 3-5-2, utilizaré con diferentes formaciones, como puede ser la 4-3-2-1, que a mi me gusta mucho también, y más cosas a decir, como estáis viendo ahora mismo por detrás, para que no os haga aburrido el vídeo unas recuperecciones de goles de Lens, que haré una review, la próxima vídeo que suba será review de Lens, un jugador muy bueno a decir, ya lo veréis mi opinión, y más cosas a decir, que espero que os gusta mi canal, a ver si podemos por ejemplo, llegar, tercera semana, 10-15 suscriptores fáciles, ya sé que es difícil los comienzos, me lo han dicho mucha gente y lo que quiero hacer por ejemplo en las reviews, no es tanto leer, sino dar la opinión para que vosotros lo veáis visualmente por ejemplo, la de Lens, puedo decir que es un jugador muy rápido, a pesar que tiene un aumento de ritmo le pondría un poquillo más, porque se me despega de casi todos, aunque las segundas partes se hace muy cansado y una cosa por ejemplo, que no lo dice en la carta, pero yo por mi estilo es así, puede ser que por el estilo de otro youtuber, por el estilo de otro jugador de FIFA, no siga igual, pero ya está, solamente era eso una pequeña introducción de como hago yo los vídeos tutoriales, reviews, y para ver más vídeos, ya sabéis suscribiros al canal y ya está, adiós